Esperamos que esté muy bien en este día tarde. Ya son más de las 12, así que ya es en pasado al mediodía. Así que buenas tardes a todos. Es una bendición tenerles. Es una bendición saber que está usted conectado con nosotros. Es una bendición saber que está usted presente ahí, aunque sea, por lo menos en vía remota, saber que está presente. Es una bendición el día de hoy. El día de hoy quiero compartir un tema que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo el día de hoy, las pruebas. Todo el mundo habla de pruebas. Ay, estoy en una prueba tan difícil. No sabes lo que el diablo me está haciendo en este instante. Las pruebas. Uf, qué difícil eso. Y te has preguntado, ¿por qué tengo pruebas? ¿Por qué tengo que pasar por pruebas? ¿Por qué tengo que vivir estas pruebas? ¿Por qué tengo que tener que sobrellevar este tipo de cosas? ¿Por qué estoy viviendo pruebas todo el día, todo el tiempo en mi vida? ¿Qué son las pruebas? Las pruebas son desafíos que enfrentamos, luchas, murallas, paredes que aparecen en nuestra vida y Pablo las define como una prueba, como cualquier cosa probada o que necesita ser probada con un criterio ya establecido. De alguna u otra forma, algo pasa en la vida del creyente que es necesario que ocurran las pruebas que estás viviendo. ¿Estás viviendo pruebas? ¿Estás viviendo algo difícil? ¿Estás pasando un momento complicado en tu vida? ¿Estás viviendo alguna prueba en el área económica? ¿En el área emocional? ¿Quizás estás viviendo una prueba fuerte en la parte física, en la parte de salud? ¿Quizás estás viviendo una ansiedad que a lo mejor no te deja vivir? Es decir, el día de hoy la ansiedad, el estrés se han transformado en enfermedades terribles. ¿Cómo se llama tu prueba? Todos pasamos pruebas de repente, unas más pequeñas, unas más grandes, pero todos vivimos pruebas. ¿Por qué tengo que pasar pruebas? ¿Qué son estas pruebas? Como ya te dije, es una lucha, es una muralla, son desafíos que la vida pone delante de nosotros a los cuales tenemos que enfrentar y tenemos que pasar. Las pruebas son necesarias, pero a veces nos preguntamos, ¿quién será el responsable de que tenga pruebas? Venga conmigo al primer versículo que está en 1 Pedro capítulo 1, versos 3 en adelante. 1 Pedro capítulo 1, versos 3 en adelante. Dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia, menos mal, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versos 5. Que sois guardados por el poder mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Miren lo que viene ahora, versos 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¡Ay! Versos 7, con ese término. Dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro. Miren qué parte y qué versículo tan bonito. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque pereceredo, pereceredo, se prueba con fuego. Se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús. Las pruebas son estos desafíos que dice el apóstol que tenemos que vivir como creyentes. La pregunta es, ¿quién es el responsable de esta prueba? Mucha gente dice, ¡el diablo! ¿Quién es el responsable de que yo tenga que pasar una prueba? ¡Mi suegra! ¿Quién es el responsable de que yo pase una prueba? ¡El tipo este con el que vivo, señor! ¡Mis hijos no tienen piedad de mí! ¡Ay, mis hijos! Ah, no, esa era otra, ¿verdad? Esa otra señora. Esa otra es una señora media llorona. ¿Quién es el responsable de esto? ¿A quién le echamos la culpa? Yo me tenía que haber un culpable. Me acuerdo cuando éramos chicos, mi papá decía, ¿quién hizo esto? Nosotros sabíamos perfectamente quién había sido. Sabíamos quién era, conocíamos su entorno y sabíamos de cuál de todos los hermanos era el que había roto el plato. Pero nos quedábamos callados porque no éramos soplones. Entonces mi papá decía, si no me dicen, se van todos castigados. Entonces había algo a mí que me decía, ¡dilo! Porque tú sabes quién es el culpable. ¿Quién es el culpable en las pruebas? ¿Por qué tenemos que pasar pruebas? ¿A quién se le ocurrió que tuvimos que pasar pruebas? ¿Por qué no estamos tranquilitos en la casa viendo Netflix? ¿Por qué tenemos que vivir la prueba? ¿Tenemos que pasar la muralla? ¿Tenemos que escalar la montaña? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? ¿A quién se le ocurrió? Ya conmigo Proverbios, capítulo 17, verso 3. Proverbios, capítulo 17, verso 3. Dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová Dios, ¡ay! Pero Jehová Dios prueba los corazones. Dios es, se podría decir, el culpable de que la mayoría de los creyentes tengamos que pasar ciertas pruebas en nuestra vida. ¿Pero en qué cabeza, en qué momento Dios se le ocurrió? ¿Pero en qué cabeza el Señor dice, voy a pasar por una prueba a Rodrigo? ¿Para qué? ¿Por qué no pasó al vecino? ¿Por qué a mí? Pero Jehová Dios prueba los corazones. Dios es el culpable, es quien prueba. Así que no le echemos toda la culpa al diablo. Mucha gente dice, alguien se va caminando y se tropeza. ¡Oh! Espíritu de piedra, tropezón, fuera de mí. Llegar a la piedra, la mira y le dice, ¡Sama la marraca, saca, raca, saca la marraca, saca! ¡El diablo me la puso ahí! ¡No! Las pruebas no las pone el diablo. Las pruebas las pone y las permite Dios en tu vida. ¿Por qué no pruebas? ¿Cuál fue la pregunta inicial? ¿Por qué tengo pruebas? ¿Qué son las pruebas? Desafíos en la vida. ¿Por qué tengo que vivirlas? ¿A quién se le ocurrió? Dios permite que tengas pruebas en tu vida. Dios permite que tengas que pasar y destrozar una muralla para poder ir al otro lado. Dios permite que tengas que pasar frío. Dios permite que tengas que encumbrarte o escalar una montaña para llegar al otro lado. Pero Dios lo permite con alguna razón. ¿Por qué Dios tengo que pasar? ¿O por qué Dios permite que yo tenga que vivir esa prueba? Vean conmigo Santiago capítulo 1, verso 1 en adelante. Ando sufriendo esta cuestión aquí, pero no importa. Es una prueba. Santiago capítulo 1, verso 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Salud. Verso 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo. Párale ahí, ya no sigo diciendo el versículo. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Pero a quién se le ocurre andar con gozo en medio de la prueba? Estoy en prueba. Estoy en prueba. Estoy en prueba, en prueba, en prueba. Pregúntame. Pregunta. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué dice ahí? Perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. ¿Por qué Dios me prueba? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué me prueba Dios? Hágase esa pregunta. ¿Por qué me prueba a mí? Dios tiene la capacidad y la idea de probarte para fortalecerte y hacer crecer nuestra estabilidad con Dios. No siempre son cosas malas. No siempre tienen que ocurrirte cosas malas. Pero hay ciertas pruebas pequeñas, medianas y muy grandes que Dios las permite en tu vida para que tengas que fortalecer tu unidad, tu estabilidad con Dios. Las pruebas te ayudan a desarrollar un mejor caminar espiritual con Dios. Porque qué fácil sería tener una vida espiritual sin absolutamente nada malo que pasar. Las pruebas Dios las permite para que te puedas fortalecer y crecer en estabilidad con Dios. Las pruebas desarrollan una resistencia espiritual. ¿Hay alguien ahí que me siga? Dios permite la prueba para que tengas una resistencia espiritual. Un jugador de fútbol jamás va a ser mejor jugador que el día de ayer si no tiene buen contra y canta a quien pasar, hacer un drill, hacerle un gol. ¿Cómo le hago un gol a este tipo? Ah, pues es tan fácil, le hago así, le meto el gol. No, no tengo que buscar cómo y me voy a esforzar y cada día será una prueba mejor para que ese futbolista sea mejor que el día de ayer. Lo mismo la vida del creyente. La vida del creyente necesita fortalecerse, crecer para que haya una unidad espiritual con Dios y tu resistencia espiritual crezca. Para eso son las pruebas. Y por eso Dios permite las pruebas. ¿Por qué tengo pruebas? ¿Por qué Dios las permite? ¿Y por qué Dios las permite? Para hacerme crecer, para hacerme mejor, para fortalecerme y que mi unidad con Dios sea mucho mejor. ¿Qué propósito tienen las pruebas en mi vida? Porque a lo mejor te estás preguntando, ¿y qué me sirven a mí las pruebas? ¿De qué me sirven a mí? ¿Yo qué voy a ganar con esto? ¿Qué no me pone una prueba, no sé, una prueba tipo como, ¿quién se demora menos en abrir el corcho de una botella? Algo así. Te voy a poner una prueba, dos botellas y cuál se abre más rápido. Esa es una buena prueba. ¿Qué propósito tienen las pruebas en la vida del creyente? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué propósito tiene Dios que está ideando Dios en su cabeza? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios para que permita las pruebas en los creyentes? En los creyentes que están empezando, en los creyentes que ya tienen tiempo con Él y en los creyentes que tienen mucho tiempo en Dios. ¿Qué es lo que Dios pretende para permitir las pruebas? ¿Qué voy a ganar con esto? ¿Qué propósito tiene Dios en que yo tenga que pasar una prueba? Tengo cinco cosas que decirte al día de hoy. ¿Cuántas? No me repitas porque no te oigo porque yo estoy aquí y tú estás allá. Así que son cinco cosas por las cuales Dios permite las pruebas en los creyentes. Ven conmigo a 2 Corintios capítulo 12 verso 7. 2 Corintios capítulo 12 verso 7. Tremenda este mensaje que el apóstol Pablo le envía a esta iglesia. Dice y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmenidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, el apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. Vuelvo a leer el versículo. 2 Corintios capítulo 12 verso 7. Dice y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. El apóstol Pablo tenía algo que le molestaba, tenía una prueba en su parte, en la parte carnal de su vida. Que Dios la permitió con algo, pero como es posible que Dios haya dotado a Pablo con tanta bendición, con tanta sabiduría, con tanta devoción. ¿Para qué le da el aguijón si le hubiese dado a Hitler? Pero como a Pablo, ¿por qué razón Dios iba a permitir que el apóstol Pablo, que él mismo eligió para llevar su evangelio y convertirse en el mayor escritor del Nuevo Testamento, que en qué cabeza se le ocurre ponerle un aguijón al mismo tipo? Te voy a dar un tremendo carro para que andes y ganes todas las carreras, pero te voy a ponchar una llanta. La razón por la que estaba ahí era para retrasarlo de alguna u otra vez, de alguna u otra forma un poco. Este aguijón iba, iba, iba a participar o iba a ser como un gobernador, lo iba a mantener a raya. Me gusta la última parte del versículo, dice un mensajero de Satanás para que no me, para que, para que me abofete, para que no me enaltezca. Sobrevanera. La espina, escúchame lo que le voy a decir. El aguijón, en la carne de Pablo, del apóstol Pablo, fue puesto por Dios. ¿Tienes un aguijón? ¿Tienes un aguijón el día de hoy que te hace llorar? Que dices no puedo más, no puedo con esto. ¿Tienes un aguijón que el día de hoy te abofetea todo el día? No va a ser que Dios lo haya puesto ahí. Por alguna razón. La espina, ese aguijón fue puesto por Dios para poner límites en la vida del apóstol Pablo. Los límites de Dios establecen, de alguna u otra forma, paredes hasta donde nosotros podemos llegar y cual no. He visto a tanta gente que conoce a Dios, que es muy sabia en Dios, pero están tan enaltecidos, se creen tan... Oye, ¿y tú qué eres? Hola, pastor, ¿cómo estás? Yo no soy pastor, soy apóstol. Soy apóstol, soy gobernado, con un título personal, y soy totalmente bendecido, y toda un sector está en mi mayoría, y ahora soy una persona totalmente bendecida y llena de expresión para poder compartir todo lo que la palabra que toda la gente no puede decir para la otra persona. Dios permitió el aguijón en la vida de Pablo. Dios pone límites. Dios pone trabas, muchas veces, porque conoce tu corazón. ¿Hay alguien ahí? Dios conoce tu corazón. Y hay veces que Dios va a poner trabas, va a poner límites, va a poner personas. Oh, ya le gustó mucho eso a alguna persona. Va a poner personas. Que se pueden transformar en un aguijón en tu vida. Que no te dejen ir más allá, porque si te vas más allá, te pierdes. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 17. Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice, obedeced a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Sabes cuánta gente escuchaba a pastores decir? Tú vas a dar cuentas de mí delante de Dios. Hay gente que te lo tira, te lo tira en la cara, pero sí te lo escupe en la cara. La pregunta es si tú te estás sujetando a esa persona que tiene que dar cuentas de Dios. Cuentas a Dios por tu vida. Obedeced, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es provechoso. El Dios de alguna u otra forma pone muchas veces a un hombre. Yo me acuerdo en mi primer, en nuestro primer caminar cristiano. Con nuestro primer pastor, todos veníamos totalmente carnales en un área. Y él era un pastor que hoy ya está en la presencia del Señor. Era un hombre tremendamente estricto. Un hombre duro. Y aprendimos muchísimas cosas de él. Pero era un hombre estricto. Y era un hombre duro. Y no lo sacaba de ciertas cosas. Y eso a nosotros nos traía fritos porque nos molestaba. Y yo, ¿por qué no puedo hacer lo que yo hacía antes? ¿Por qué no puedo ir para allá? ¿Por qué no puedo peinarme así? ¿Por qué no me puedo vestir así? Entonces, de alguna u otra forma, Dios permitió que la vida de este precioso hombre llegara a nuestra vida para poner límites y poder aprender el día más adelante el equilibrio y el balance en la vida de un creyente. Quizás se le pasó la mano, a lo mejor sí. Pero nosotros necesitábamos eso. Necesitábamos a un hombre que pusiera un límite directo en la vida de nosotros como creyentes. Y muchas veces Dios va a permitir una prueba tremenda. Y va a permitir que Dios lleve a tu vida hombres y mujeres que van a poner límites en tu vida. Y no te va a gustar. ¿Qué prueba me estás poniendo? Dios está poniendo eso por alguna razón. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestra salva. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tiene al ponerme a pruebas? Punto número uno. Mantenerme seguro espiritualmente. Dios quiere que mi vida espiritual esté segura. Y para que sea segura, Dios tiene que poner o un aguijón, o una persona, o un límite, o una pared, o una muralla. Para que no te vayas más allá de lo que tú puedes llegar a hacer. Dios quiere, por medio de la prueba, que yo me mantenga seguro espiritualmente. ¿Me sigue? Punto número uno. Dios quiere que yo me mantenga seguro espiritualmente. Dios nos prueba para ver cómo nos sometemos a la autoridad. Y cómo reaccionamos cuando muchas veces nos tienen que decir no. Yo recuerdo que tenía el pelo bien largo antes, pero largo así, largo, largo. Y este, y el pastor me dijo, no, no, tú quieres servirle al Señor. Yo quiero servirle al Señor. ¿Seguro que quieres servirle al Señor? No, claro. ¿Por supuesto que quiero servirle al Señor? Y tienes toda la convicción, yo quiero servirle al Señor con todo mi corazón. Pues, córtate el pelo. Y yo dije, pues, ándate a la... ¿Qué pasa? Y había una parte en mí que había una rebelde. O sea, ¿quién se ha creído este Señor para venir a decirme? Y me dijo que me cortó el pelo. ¿Quién? Ni mi mamá me dice que me cortó el pelo. ¡Mi mamá me compraba aretes! La verdad es que mi mamá me dio con un arete y me dijo, ¡Ah! 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 Se salió de la habitación. ¡Ah! 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 Porque tenía un arete y yo, mamá, porque... ¡Ah! 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 Ya las últimas veces después me compraba uno. Mira, te compré esto, a ver si te gusta. Y venía un señor y me decía que me cortara el pelo. ¿Por qué? Dios a veces ve eso. Necesita saber tu reacción cuando alguien, una autoridad, te dice... No. Me corté el pelo. Así más o menos me lo corté. Me corté el pelo. Porque me di cuenta que mi pelo no era más importante que servirle a mi Dios. Así que, ¿qué propósito tiene Dios al permitir las pruebas en mi vida? Punto número uno. No, mantenerme seguro espiritualmente. Punto número dos. Vean conmigo a Proverbios capítulo 12, verso uno. Proverbios capítulo 12, verso uno. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Qué lindo como empieza el versículo, ¿verdad, pastor? El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Más el que aborrece la reprensión es que ignorante. Punto número uno. ¿Qué propósito tiene Dios con las pruebas? Mantenerme seguro espiritualmente. Punto número dos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con las pruebas en mi vida? Quiere que aprenda. Dios quiere que yo aprenda. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Sabiduría. Dios quiere que yo me llene de sabiduría. Siempre debemos amar la instrucción que Dios nos quiere dar. Si tú no la amas, Dios te compara como un ignorante. Dios podría estar preparándote para el futuro. Tú no entiendes que muchas de las pruebas pequeñitas, chiquititas, ¿por qué me pasa esto a uno? Dios está permitiendo eso porque quizás el día de mañana tú vas a necesitar eso que aprendiste, esa instrucción que aprendiste en ese instante. Dios la va a usar el día de mañana. Uf, yo sé qué hacer, yo sé qué hacer en esta situación. Yo ya sé qué hacer. ¿Por qué? Porque Dios me pasó por una prueba hace un tiempo atrás y yo aprendí la lección. Y como aprendí la lección, tengo la herramienta para salir adelante de esta prueba. El que ama la instrucción ama la sabiduría. Dios siempre nos va a estar hablando de algo hoy que te será de utilidad para el día de mañana. Por eso tienes que aprenderlo. Tienes que aprenderlo. Ama la instrucción. Si tú aborreces la reprensión, Dios te compara con un ignorante. ¿Se acuerda de Job? Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De alguna u otra forma, ese versículo quiere decir que todo lo que él había aprendido de Dios le sirvieron para el momento que estaba viviendo en ese instante. Entonces, ¿qué propósito tiene Dios con las pruebas? Punto número uno. Mantenerme seguro espiritualmente. Dios me quiere cuidar espiritualmente. Dios quiere que no me pierda. Y por eso pone aguijones, por eso pone gobernadores, por eso pone pastores, por eso pone líderes espirituales para que me ayuden a encaminar mi vida espiritual. Punto número dos. ¿Por qué Dios quiere que yo pase pruebas? Porque Dios quiere que yo aprenda, que consiga sabiduría, que ame la instrucción de parte de él. Punto número tres. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Amén. Venga conmigo a 2 Corintios capítulo 12. Leímos hace rato, pero leímos el versículo 7, pero ahora vamos a leer el versículo 8 en adelante. 2 Corintios capítulo 12, verso 8 en adelante. Dice, respecto a lo cual, tres veces estábamos hablando del aguijón, la carne del apóstol Pablo. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Qué tremendo cambio de actitud en la vida de Pablo. Primero en el versículo 7, se estaba quejando por el aguijón, pero ¿cómo es posible que ponga este aguijón? En el versículo 8 dice, ya te lo pedí tres veces, pero en el versículo 9, mira lo que dice aquí, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona la debilidad. Por tanto, ahí está el cambio de actitud y eso es lo que usted tiene que aprender el día de hoy. Aquí está el cambio de actitud. Por tanto, de buena gana, me gloriaré. Más bien, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Uy, qué difícil es gozarse en las debilidades. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces, soy fuerte. Entonces, ¿por qué Dios quiere que yo pase estas pruebas? ¿Cuáles son los propósitos? Punto número uno, mantenerme seguro espiritualmente. Punto número dos, porque Dios quiere que yo aprenda. Punto número tres, porque Dios quiere que yo crezca. Pablo finalmente aceptó, aceptó la valiosa lección de tener un aguijón en su carne. Tenemos que aprender a soportar las pruebas para poder crecer espiritualmente más fuertes en Dios, más fuertes en Cristo. Nunca podrás lograr juntar fuerza en tu vida con pura oración. No, es que yo oro dos horas diarias. No, está bien, pero eso no es una prueba. Necesitas la prueba. Vuelve al ejemplo del futbolista. ¿De qué te vale entrenar cuarenta horas diarias si nunca juegas un partido? Necesitas jugar, tener un adversario, que alguien te pegue, que alguien te la trate de quitar. Lo necesitas para que todo lo que aprendiste lo pongas en práctica. Lo mismo el creyente. Todo lo que aprendes de Dios, todo lo que creces en Dios, necesitas ponerlo en práctica en la prueba. Y esa prueba te fortalece y te hace más grande. Necesitas la prueba. Así como necesitas la oración, así como necesitas la adoración, tú puedes estar ochenta y cinco horas orando, escuchando el piano y la voz de Iván. Ochenta y cinco horas. Pero necesitas la prueba. La necesitas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces, tenemos que aprender a vivir con esas pruebas. La fuerza viene a través de las dificultades, viene a través de las pruebas, viene a través de tener que pasar la muralla, de tener que escalar la montaña. Todo eso viene con la prueba. Entonces, punto número uno. ¿Qué propósito tiene Dios para que yo viva a prueba? Porque ya dijimos que era Dios. Ay, ya se me cayó el micrófono. ¿Qué propósito tiene Dios con las pruebas? Punto número uno. Cuidarme espiritualmente. Punto número dos. Porque Dios quiere que aprenda. Punto número tres. Porque Dios quiere que yo crezca. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12 verso 5 en adelante. Hebreos capítulo 12 verso 5 en adelante. Dice, ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío, no menospreces la disciplina del Señor? No menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¡Oh! Porque el Señor al que ama ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice, si soportáis la disciplina Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos. Verso 9 Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10 Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible. Mira lo que dice ese versículo que tremendo es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo a nadie le gusta que lo disciplinen uy qué rico mi papá viene enojado me va a regañar por algo que dice bien qué rico dímelo papá nadie dice eso se andará escondiendo no parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y dice el verso 13 y hacer sendas derechas para vuestros pies para que los cojos no se salga del camino sino sea sanado Dios está tratando de derribarnos que dijo Rodrigo Dios está tratando de que petunia cámbiale de canal búscate a semilla vete a otro lado ándate con alducin o búscate a tonelfon pero con este tipo no, no, no como que Dios está tratando de derribarme tú tienes que entender que tienes fortalezas en tu vida que Dios necesita derribar para volver a construir lo nuevo que Él tiene para ti tienes que crecer tienes que crecer para que Dios permite las pruebas quiere mantenerme seguro espiritualmente quiere que aprenda quiere que crezca punto número 4 vengan conmigo Juan capítulo 9 verso 3 ¿cómo estamos desde el tiempo pastor? ¿estamos bien? Juan capítulo 9 verso 3 dice respondió Jesús ¿se acuerdan que le preguntaban a Jesús a este ciego ¿quién tiene la culpa? pecaron sus padres pecaron sus abuelos ¿quién es el culpable de que este hombre sea ciego? y respondió Jesús no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él algunas pruebas que experimentamos en la vida serán como el único propósito para darle gloria a Dios diga conmigo gloria a Dios a veces Dios permite ciertas cosas para darle gloria a Él mismo porque es Dios poderoso Rey de Reyes Señor de Señores y tiene todo el derecho todo el poder todo el señorío toda la majestad para gloriarse Él mismo en la palabra cuando el hombre había nacido ciego y fue sanado todos querían saber por qué tenía esta causa de ceguera y Dios de alguna forma Jesús dice las obras de Dios deberían o deben manifestarse en Él la pregunta si tú estás dispuesto a darle la gloria a Dios cuando pases la prueba todo el mundo pasa la prueba y si la llega a pasar bueno ahora me pasaste por esto porque me pasó a mí cómo es posible hasta cuándo toda esta vía yo que soy tan bueno soy tan buena persona y yo le doy a los pobres y trato bien a mi suegra y ahora me pasan por esta prueba eso no es darle gloria a Dios Señor te doy gloria a Dios por lo que acabo de pasar pasé un momento complicado difícil doloroso pero yo estoy pasando esta prueba y hoy estoy gozoso en el nombre de Jesús y declaro que toda la gloria es tuya punto número 4 porque Dios permite las pruebas para glorificar a Dios mire lo que dice Romanos capítulo 8 18 Romanos capítulo 8 verso 18 dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente hay alguien aquí con aflicciones del tiempo presente estoy seguro que hay alguien ahí en esta transmisión que en este momento está oliendo a sufre que tiene las patitas arriba del cajón porque ya siente caliente allá abajo claro que está pasando pruebas claro que no sabes cómo llegar y cómo subir la bendita la muralla que tienes delante de ti por supuesto que no tienes respuesta para saber cómo vas a escalar la montaña que tienes enfrente cuál es la onda cuál es la con qué arma le gano al gigante que tengo enfrente cualquier cosa que experimentamos en esta vida nunca se comparará con la gloria que Dios que Dios les tiene preparado a sus hijos no hay aflicción no hay prueba mi querido amigo mi querida amiga si me estás viendo en este instante no hay prueba que pueda apagar la bendición que Dios tiene preparado para ti porque Dios permite la prueba para glorificar a Dios para poder darle la gloria a Dios mire cómo dice segunda de corintios capítulo 4 verso 17 mire que tremendo segunda de corintios capítulo 4 verso 17 tremendo el apóstol Pablo a la iglesia dice porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria y punto número 5 ve conmigo a Filimón capítulo 1 hago un pequeño resumen porque Dios permite las pruebas en mi vida porque Dios permite las pruebas en mi vida porque Dios permite las murallas porque Dios permite el momento que estoy viviendo porque Dios permite mis lágrimas porque Dios permite el dolor que estoy pasando Dios quiere asegurarte tu vida espiritual quiere que mantenerte seguro espiritualmente quiere que aprendas quiere hacerte crecer el que pase por una prueba es para la gloria de Dios muchas veces y punto número 5 mira lo que dice Filimón capítulo 1 versos 10 y 11 te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré mis prisiones el cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil que increíble porque Pablo escribió esta carta muy personal a un hombre llamado Filimón y hablaban sobre un esclavo fugitivo que se llamaba Onésimo curiosamente Pablo le dijo en tiempos pasados que Onésimo era inútil que no me sirve el tipo es como cuando alguien viene no sé si me dicen hace 26 años alguien me dice fíjate que conozco un chileno que predica ese no ya lo acabo de predicar malo el tipo no tiene gracia le falta palabra no conoce bien la Biblia el tipo no se maneja es medio tieso parece que tiene como urticaria no no me es útil entonces las pruebas de la vida y después de tantos años oh sabes que a mí sí me gustaría tener al chileno este yo no sé quién querrá tenerme en su iglesia pero ahora sí me es útil entonces tú tienes que entender que las pruebas de tu vida hay alguien ahí que las pruebas de tu vida van a hacerte crecer aprender darle la gloria a Dios y te van a equipar con herramientas con armas que te van a hacer crecer para hacerte útil para Dios el día de mañana entonces qué es lo que Dios quiere hacer equiparte punto número 5 porque Dios permite las pruebas porque tiene que equiparte tiene que llenarte de armas tiene que llenarte de herramientas en tu vida cómo vas a pasar cómo vas a hablar los problemas con tu esposa a los 35 años de matrimonio si los primeros 10 años que la querías matar y ella a ti por lo que me han contado tenías que pasar esas pruebas tenías que pasar esas murallas tenías que pasar ese gigante tenías que tratar de pasar la lucha la batalla tenías que pasar y tienen que ocurrir en ti estos desafíos para qué porque Dios quería equiparte equiparte para qué para que cuando tengas 30, 35, 40 años tengas las armas para salir adelante de las pruebas que vienen después entonces por qué Dios permite las pruebas quiere mantenerte seguro espiritualmente quiere hacer quiere que aprendas quiere que crezcas quiere darle la gloria para que le des la gloria a Dios y quiere equiparte así como Onésimo al principio no era útil y las pruebas y el tiempo lo fueron siendo útil y lo que Onésimo vivió le permitió ser útil el día de mañana cuando él se convirtió a Jesús y todo lo que vivió en su vida lo hicieron ser un arma útil en las manos de las personas que lo necesitaban ocupar entonces Dios nos está aprobando para que pueda desarrollar algo para ser utilizado para su reino tú sabes que tú estás lleno completamente lleno de dones de parte de Dios y voy a terminar con esto Dios es sabio sabe perfectamente qué prueba puedes pasar y cuál no entonces te quiero decir algo y con esto voy a terminar tú que me estás viendo en este instante te voy a quitar 30 segundos más nomás pero tú que estás viviendo una prueba en este instante yo no sé cuál sea pero en este instante a lo mejor has vivido lágrimas dolores quizás en este instante estás pasando por una prueba muy difícil muy complicada y no sabes qué hacer esa prueba tiene un propósito en tu vida tiene un porqué Dios la puso ahí Dios permitió que llegara a tu vida recibe la recibe la palabra que dice bástate mi gracia y es como Pablo en dos versículos dijo por qué tengo este aguijón bueno ahora lo entiendo bástate mi gracia y en este momento lo tomo para bien para mí tome ese aguijón tome esa prueba y yo la voy a pasar en el nombre de Jesús porque no hay muralla no hay lucha que yo no pueda ganar ni yo no hay no hay montaña que no puede escalar cuando Dios está conmigo para eso lo único que tú necesitas no no es comprarte unos zapatos nuevos para escalar no olvides lo único que tú necesitas es el ingrediente principal estoy hablando con una persona que hacía pasteles digo cuántos ingredientes tiene esto no tiene esto 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 harina me di con un montón de cosas y si no le pongo huevo no si no le pone huevo no imposible que le salga el pastel no le va a salir que increíble que puedes tener muchos ingredientes pero hay uno que es principal y si no tiene eso el pastel no funciona tú puedes tener muchas cosas en tu vida dinero salud puedes tener una linda familia pero si tú tienes el ingrediente principal que se llama Dios no puedes llegar a ninguna parte por eso el día de hoy quiero invitarte si hay alguien dentro de las personas que nos está viendo que quisiera recibir a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador quisiera invitarte a que hicieras esta oración con nosotros ¿estás pasando pruebas? quizás necesitas el ingrediente principal en tu vida por eso te pido que ahí donde estás cierra tus ojos inclina tu rostro repite conmigo esta oración Señor Jesús yo te doy gracias porque en este día he comprendido la necesidad que tengo de que estés en mi vida dile yo estoy pasando pruebas y seguiré pasando pruebas pero yo te pido que me ayudes a sobrevive llevarlas es por eso que te recibo en mi corazón y te declaro el Señor de mi vida el Salvador de mi alma dile yo creo que viniste a este mundo que tomaste mi lugar en la cruz y que gracias a eso tengo vida eterna te pido que camines junto a mí el resto de mi vida en el nombre de Jesús amén amén y amén que Dios te bendiga las puertas de esta iglesia están abiertas para ti ojalá que este mensaje ha sido de bendición para ti si no te veo este miércoles con varones seguramente te veré el próximo domingo gracias y buenas tardes un saludo ¡Gracias!